Buenas a todos soy Rungailer, os traigo The Last History de Wii, un juego de rol bastante bien conseguido, bueno hoy haremos un pequeño tour, un tour completito donde os enseñaré un poquito lo que es el juego en sí, la ciudad, el castillo, bueno misiones, no haré las misiones grandes, solamente enseñaré así por encima, y bueno que veáis el aspecto que tiene, el juego tiene online para 6 jugadores también, es decir que aunque te lo pases el modo historia tenéis siempre vida con el juego de que podéis ir al online y jugar con amigos y bueno tiene varios modos donde uno es combate contra jefes que te salen en el modo historia y el otro es con los personajes del juego sean los malos o los buenos poder pegarte entre amigos o con gente del online desconocidos uno sería el modo todos contra todos, el que gana el que termine con más puntos en el tiempo que te sale y el otro sería 3 vs 3 y luego está el modo de 6 jugadores que es 6 vs los jefes del juego que puedes jugar 6, pueden jugar 4 como que pueden jugar 2, uno no es recomendable siempre tiene que haber un personaje de apoyo es decir un mago solo no puede hacer nada contra los jefes igual que un espadachín un espadachín vale, puede hacer hay jefes que te los puedes cargar solo pero hay jefes que no te los puedes cargar solo, siempre vas a necesitar por ejemplo requiere un mago de fuego para romperle las guardias a los enemigos y poder pegarlo por mucho poder de ataque que tuvieras con un espadachín no podrías acabar contra la última crisaria por ejemplo sin romperle la guardia bueno el tour, bueno aquí vemos que llevo una armadura de oro y os preguntaréis muchos como he hecho esta armadura también se la he puesto a la chica que me sigue atrás que es la princesa del juego bueno vamos a atravesar la zona comercial que es una calle estrecha donde se venden muchas cosas hay armaduras, hay armerías, hay... hay de todo vamos es estrechita con bastante circulación aquí vemos a otra protagonista del juego que está hablando con alguien si tiene espadachina también por cierto de doble espada además la chica que va detrás mío con la armadura plateada sería una maga de luz y la luz en este juego lo que hace es hacer pompas, escudos pompas para no recibir daño está muy bien como un muñeco de apoyo bueno veis en ocasiones que a veces en la parte inferior izquierda sale buscar con la Z y bueno y sin cadenas las cinco búsquedas te puedes conseguir objetos o tintes para personalizar las armaduras y cosas así especiales pero tienes que ir rápido y conseguir las cinco búsquedas en cadena bueno aquí os estoy enseñando dónde se consigue la armadura cómo se consigue entras en esta zona del mapa donde he indicado vale llegamos aquí que vemos un hombre sentado encapuchado veis la flecha del triángulo arriba y hablas con él entonces te pide que entregas cinco escamas dragón te mostrará un arte secreta yo ahora mismo voy a poner que no porque ya tengo la armadura esta son dos partes de armadura o sea es decir parte inferior y parte superior de cintura para abajo y de cintura para arriba entonces estas dos partes necesitarán cinco escamas cada una es decir cinco escamas diez escamas dragón vas a necesitar en total para construirla luego puedes cambiarle tú el color puedes quitarle el casco quitarle las alas aquellas y bueno pues os enseñaré ahora os enseñaré un poquito cómo puedes personalizar más o menos bueno aquí os quería enseñar que se puede también puedes nadar en el río que cruza la ciudad por el medio te puedes tirar lo que pasa que al pasarte el juego veis que está en ruinas la ciudad y me sigue la princesa por todos lados porque recientemente no es para sean casa no es por adelantar acontecimientos pero sean casa hoy y ahora por lo visto en el juego te sigue ahora todo el rato y esto pues no me deja tirarme al río pero sí sí se puede nadar y encima hay una misión en el río bueno aquí vemos ese tipo de especie que es un gurex que en teoría eran los malos pero bueno al final cuando ya acaba la batalla pues se hacen se hacen aliados los humanos y los gurex esto sería la zona pobre donde están las chabolas sí sí también no es que estemos en crisis sólo en españa también hay pobres en los videojuegos vemos que hay en los dos lados del río la lástima que no me puedo tirar a nadar bueno os preguntaréis cómo se puede tirar al río y es muy sencillo hay una misión que bueno una misión hay son misiones en la ciudad y una de ellas para nada poder nadar en el río para enseñarte a nadar que te tienen que enseñar a nadar tienes que conseguir tres ranas que tienes que encontrarlas por la ciudad entonces para encontrarlas lo mejor es hablar con la taberna con un con un vidente que hay justo esto es la taberna y el vidente pues sale aquí sentado en una silla cuando ahora no estará porque ya el juego esto es el final del juego y pero sale aquí con una silla sentado y entonces te dice que quieres que le quede que te lea bueno es donde tienes que ir te ayuda es como en el celda te ayuda donde te indica te da una pista de donde tienes que ir entonces pues con esa pista vas ahí y con cuidado tienes que cazar a coger la rana que siempre hay que cogerla por la espalda porque si vas de cara te huirán y cuando tenga las tres pues podrás tirarte al río me conduce a una buena humana me conduce a una buena humana me conduce a una buena humana como le gusta la sevillana a los japoneses o le toma que arte lástima que no sea como el monster hunter porque me molaría hacer algo algunos gestos que hacen el monster hunter no me va a dejar no bueno el apartado gráfico está bastante bien trabajado es uno es uno de los mejores de los juegos más vistosos que hay en wii en calidad de imagen no se puede pedir mucho más bueno es que directamente a un limonero no le pide las manzanas porque no te las va lo mismo pasa con wii su resolución no va a pasar de 480p no le puedes pedir 720p ni la capacidad de memoria que tiene es capaz ni siquiera de ya con lo poco que tiene está muy logrado el juego es todo un mérito no veo rientizaciones de que caiga mucho personaje en pantalla y se rientice no se ve los frames tampoco se suelen bajar ok puede que en alguna ocasión no se ahora no caigo pero no no suelen bajos está bien trabajado esto es la zona del mercado aquí puedes comprar comer incluso también te puedes poner en una tienda ayudar a uno de la tienda a vender bueno en el mapa salen puntos rojos y los puntos rojos son puntos de interés puede ser una misión oculta como por ejemplo veis aquí que sale que sería dentro del pozo este veis el punto rojo en el radar pues habré una misión ahora ya no está porque ya está hecha y vuelvo a repetir que estamos al final del juego que está toda ciudad en ruinas y bueno que me persigue la princesa por todos lados que no me deja ni un segundo respirar casi como en la vida real casi como en la vida real bueno ahora me voy a dirigir hacia el castillo para enseñaros también un poquito el castillo aquí vemos a otro personaje principal no hablo con él porque directamente terminaría el juego se iría al final del juego y bueno aquí estamos la plaza del castillo y esa es la puerta la puerta detrás de estos soldados la puerta para entrar al castillo que bueno está también en ruinas bueno aquí os enseño que si le dais a mapa podéis elegir varios no todas las misiones pero varias misiones las podéis usar o teletransportados a ciertos sitios las que son los cuadrados azules podéis transportados directamente a ese lugar para no tener que ir andando de punta a punta de la ciudad la lo que son los cuadrados naranjas son son pantallas o sea son pantallas que hay en el juego ya repito que no están todos y los cuadrados rojos encima significa la dificultad en vez de salir estrellitas como sale en otro juego pues salen cuadrados aquí sale dos cuadrados un cuadrado es la dificultad de la fase aquí también podemos ir a la isla podemos visitar el castillo de los gurax por ejemplo también vale todo que esté en azul si está en azul se puede teletransportar y si está en naranja pues puedes repetir esa misión para mejorar equipamiento o pasar un rato matando bichos sabes o como queráis puedes repetir muchas cosas una vez ya te la hayas pasado aparte de eso la ciudad contiene un coliseo donde puedes conseguir dinero y bueno pasar un ratillo y si no os conformáis con eso pues tenéis un online para seis jugadores con tres modos de juego dos contra todos tres versus tres y y seis versus jefes que bueno ya en el siguiente vídeo ya os enseñaré el online y lo que ofrece que por cierto y va bien y por cierto va bien no no tengo problemas de que se lague o o que se suelga se suelga colgar que se enseñe un poquito mi estado tengo ataque 9.990 y no es ningún chezo simplemente me he viciado me he pasado el juego dos veces hasta llegar a todos mis personajes al nivel 99 y y para tener 9.900 de ataque pues he elegido varias espadas y las he subido hasta más 99 que es el nivel máximo hasta donde puede llegar la espada entonces hay espadas que llegarán a 9.999 y otras que no llegarán se acercarán quedarán a 8.000 o 9.000 y pico en este caso la que llevo sí llega a 9.999 y tengo otra tengo otra que que no llega 9.000 y pico 9.400 así y bueno lo que tiene mi espada que aparte de hacer daño cada golpe que pego me curo es todo un cheto es todo un cheto eso ya te puedes imaginar y y para el modo tres versus tres otros contra todos no te sirve no te sirve que tengas un estado bastante elevado que hayas trabajado tu personaje le ha subido mucho el ataque y la defensa pero para el de el de matar monstruos el de seis versus jefes ese sí que sirve aunque pongan en el online que no sirve sí que sirve ya lo veréis lo que quito cuando cuando golpeó a los enemigos cuando en el siguiente vídeo y lo que quitan los demás también se también veremos el daño y lo que hacen los demás bien y lo que hacen mal bueno aquí podemos personalizar ahora estoy poniendo otra vez todo lo que había quitado pero bueno puedo quitar todas las piezas o rebajarlas de armadura y y bueno dejarlo a mi gusto incluso pintarlo tiene paletas de colores no tengo la armadura de oro porque la armadura sea de oro no la armadura cuando te la hace el viejo aquel creo que es verde si no me equivoco es la armadura dragón y te la da verde y bueno la podéis personalizar como os guste en este caso al al protagonista le he puesto una armadura de oro así con los destellos que estos destellos solamente se pueden conseguir jugando online y y y y luego tengo la la princesa atrás con la armadura de plata para hacer así un poquito el juego un dúo ¿sabes? pero bueno ya esta armadura se la estoy haciendo a todos los personajes del juego todos del grupo que van que que bueno que en el grupo encontraréis a una espada china a un mago de fuego a una curandera que tiene artes de silenciar también y y a un mago de hielo también y bueno y y el protagonista sería espada chin que también tiene un poder tiene poder un poder especial y no solamente es un espada chin lógicamente y y y bueno la princesa es una una maga de luz que hace eh que hace cada cada elemento bueno mira la la luz pues eh con la espada china activa los círculos de poder que quedan en el suelo harás pompas donde tu defensa notarán tanto daño ni a ti ni a tu ni al resto de tus compañeros el de fuego rompe guardias osea te encontrarás muchos enemigos donde sean duros que no puedas pegarle porque porque tienen una guardia bastante elevada entonces con el fuego si activas el círculo de poder eh pues se la romperás le podrás dañar y quitar bastante más vida y el hielo pues el círculo de hielo desequilibra desequilibra a los enemigos hace que resbalen y queigan al suelo e incluso pegaran más lento no serán tan rápidos a la hora de cara la la curandera con arte silenciar bueno el que conocéis este tipo de juegos de rol silenciar es para los magos directamente evita que que puedan hacer utilizar ataques mágicos va bien pero bueno es más interesante lo de lo que sea curandera porque te vaya curando a ti y a tus compañeros que creo de ir silenciando a los magos que te los puedes cargar de un golpe prácticamente como veis el juego es bastante extenso es libre totalmente lo que es la ciudad las misiones no son no es como el gta tienes que ir empiezas en una misión directamente y tienes que llegar hasta el final donde la mayoría de de estas misiones habrá un jefe un jefe final esperando no de quien bueno aquí vamos a hacer una especie de de bonus que nos dan que 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 nada que consiste que te envía este una carta diciendo que te reta y y vas y y dice que vayas solo como los hombres y el tío te hace una trampa y te vienen un montón de su raza a a intentar matarte el nivel de dificultad es bajo esta en este bonus más que nada lo hago para que veáis un poquito de movimiento en batalla como veis se puede subir al bicho ese como si fuera un vehículo la espada que llevo como veis eh también eh fijais que cuando pego un golpe tengo un porcentaje de un 80% creo que me suba la la vida y y veréis una una flechecita la bueno pues lo que subo de vida que pondrá 2845 y la flecha hacia arriba eso significa que estoy subiendo la vida aunque no me estoy tocando prácticamente ya que al tener un nivel bajo no con un golpe me basta para acabar con ellos eh puedes esconderte detrás de los objetos y asaltar a los enemigos puedes hacerlo siciloso o puedes hacerlo a lo bestia como como ahora mismo también puedes subir corriendo contra la pared y tirarte en picado contra los enemigos que no me ha dejado en este en esta mapa no me ha dejado porque la pared no era recta para caminar caminar por ella y tirarme bueno ahora estamos en los aposentos este sería el del protagonista cuando en el castillo el aposentos del protagonista en el castillo al lado la puerta del medio estaría la de la los aposentos de la princesa de la calista aquí vemos la habitación de la calista ahora entraremos y esta sería la habitación de Jirai que es un personaje que sale en el juego que bueno tenéis que verlo bastante cabroncete ese cuadro es es el personaje se ve la cara del personaje no es una chica es un hombre aunque parezca lo contrario tiene el pelo largo bueno esta es la habitación de calista donde hay una misión oculta una vez que te hayas pasado las misiones principales hay 44 capítulos si si no mal recuerdo y uno de ellos está en este cuadro en el cuadro de la familia de calista que mirándolo una vez que te lo pases si miras ese cuadro podrás hacer una misión como veis el castillo también tiene zonas para sus propias zonas para teletransportarte y incluso una misión un cuadro naranja que es una fase para hacer que no 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 de que no no que no 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 es una ¡Hey, mira! ¡Puedes ver la ciudad! ¡Ah, así lo puedes! ¡Ahí está mi casa! ¡Oh, bueno! ¿Ves la iglesia? El damage aquí no es tan malo. Bastante innovador y está bastante bien. Aunque pega los golpes básicos y los pega automáticamente acercándote a los enemigos. Lo de subirte por las paredes y ponerte de espaldas a una pared y salir y a saltar con la espada, pues está bastante bien. Tienes ballesta también. Que con balas infinitas, bueno, con flechas infinitas. Y luego tienes diferentes tipos de flechas, pues, de explosivas, de paralizar. La de plátanos que habéis visto antes, que se la lanzaba la gente para que se cayera al suelo al principio del vídeo. Incluso para lanzar fuegos artificiales también. Lo que pasa es que no lo he hecho porque, al no ser de noche, las palmeras en el cielo no hacen tanta gracia, vamos. A plena luz. Bueno, ahora vamos a la biblioteca del castillo. Bueno, esta también está desmantelada. Bueno, el círculo este va a decir mapamundi, pues no lo es. Pero... Te va dando, a medida que avanzas el juego, te va dando archivos donde puedes leerlos. Y te revelan cosas que, a lo mejor, te han dejado con duda en la historia. O... Bueno, te cuenta. Son... Es adicional. Es parte de la historia, pero es adicional. Si lo quieres leer bien y si no, pues también, no pasa nada. Los diálogos están bien logrados. El juego está... Hablado en... En inglés y subtitulado en perfecto castellano. Aunque, bueno, las voces, yo lo jugué en japonés y las voces en japonés me gustaron más. Igualmente, lo que vas a leer es subtítulos y... Porque muchas veces, como hablan tan rápido, ni te enteras de lo que dicen en inglés. Aunque tengas un nivel alto, un desconocimiento de él, a veces te quedas... ¿Qué ha dicho, sabes? ¡Para parar de gas y salir a trabajar! Bueno, esto como España... Uno mirando, siete trabajando... Es una realidad. Como lo saben los japoneses. Para que veáis que no somos todos tan diferentes. Bueno, ahora estamos... Desde el patio vamos a bajar los calabozos del castillo. Donde encerraban a criminales y, bueno, traidores del reino. Pero... La cosa está que... Al terminar el juego no vamos a ver nadie en los calabozos. Están... Las celdas están todas vacías. Si no fuera al final del juego, pues veríais diferentes bichos que te encuentras... Por ejemplo, de los malos que te encuentras... Que matas en el modo historia. Pues vas viendo que hay de ese tipo de razas van... Están en las celdas e incluso gente que no era muy buena también. Pero... Después de la guerra, pues... Están todos libres los presos. O muertos. También. Bueno, cámara subterránea. Aquí había dos misiones. Que ibas a un mundo... Bueno, pues espiritual. Eran... Eran dos... Dos puertas. Que es... Eran como dos... Pases a un mundo... Un mundo paralelo que era espiritual. Aquí había uno. Detrás de esta puerta, que ahora los guardias no dejan pasar. Y... Justo en el otro lado... Que veréis un arco. ¿Vale? Eso es una puerta. Porque era una puerta dimensional. Que ibas a otra dimensión. Y... Y bueno, hacías otra misión allí. Otra fase. El juego duración... El juego duración... Aproximadamente... Treinta horas. Veinticinco, treinta horas. De duración. Y bueno... Siendo una persona... Veteriana en este tipo de juegos... Es lo que vas a tardar en pasarlo. Tiene muchos vídeos. Mucho, mucho vídeo. Mucho diálogo. Eh... Y bueno, es lo que te alarga más el juego. Eh... Eh... Ver los diálogos y... Y ver los vídeos. Luego, una vez ya te lo sepas... Ya te lo hayas pasado una vez... Como hace la mayoría de gente... Los pasas rápido. A no ser que haya alguno que te guste en especial. Y lo quieras ver. Lógicamente. Bueno, este es el cuarto en general. Ya... Aquí es donde... Más mil... Vemos más militares. Mira, este lleva mejor armadura que yo. Me he cambiado armadura soldado yo. Para ir a la par. Y... Mira, la tiene de oro. Pues nada. Me voy a cambiar armadura dragón. Veis que me sube la defensa mágica. La defensa. Tengo 3.800. No está a tope. Está... La parte de arriba a 80. Más 80. Y la parte de las grebas a más 60. Ya... Digo que llega hasta 99. Pero se necesita mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y también... Requiere... Objetos. Para subir... Para subir... Para subir la armadura. Este es capitán de la guardia. Un cabroncete. Ya lo podéis ver... Notar en el tono de voz. Y lo chulito que es. Estas son las últimas estancias del castillo. Que están divididas. Ya podéis ver ahí en la quinta. En la sala... En la torre. Que es una terraza que subes arriba de todo. Para ver... Para ver toda la isla. Desde allá arriba. Que en teoría te subes aquí... Y te saldría un botón para mirarlo. Pero... A la... Eh... Como ya os digo... Al haber acabado el juego... Ahora mismo no me lo permite. Tiene tiempo. Pero... Todos tenemos que juntarnos... Para hacer esto funcionar. Pero si. Es un mirador. Esto es... Sería como un mirador. Bueno, sala de control a la torreta. Eh... Aquí es donde... Está el núcleo del poder de... De los cañones. Que funcionan con magia arcana. Entonces esa magia arcana... Eh... Se juntaba... En ese aparato que hay allá arriba. Con esas cadenas. Eh... Subía... Subía... Subía esa energía a la bola. A la bola esa que hacía de generador. Y... Y con ello los humanos podían disparar cañones... Que tenían cañones... Tienen cañones arcanos. Y podían disparar... Eh... Cañonazos arcanos. Desde la misma... Desde el mismo castillo y desde la misma isla. Bueno, aquí vemos un... Un recordatorio... De las últimas palabras del general. ¿Qué fue eso? Oh... Estoy solo pensando en el general Astar. El general murió, deseando la paz. Tenemos que luchar para proteger eso ahora. Nosotros. Nosotros. Nosotros seguiremos el camino en que creemos. Bueno, esta puerta pues... Va a uno de los cañones arcanos de la isla. Pero... Hay más de uno. Cada torre que... Que veis por la isla... Es un cañón. Aquí se juntará... El poder arcano y... Y lo disparan. Estoy seguro de que un mejor tiempo viene. Lo que podrían haber hecho pues... Que... Ahora que pienso que falla. Para enseñaros un poquito. Era... Pues los vídeos. Hacer una galería de vídeos. Porque... Bueno. Hay algunos de peleas que están muy bien. Bueno. Bajamos a... Abajo. A la cripta. Donde... Nos encontraremos con una pequeña sorpresa. Al pasarse el juego. Puedo repetir que estoy... Ya está pasado. Estoy... En la etapa final. Donde... Donde me sigue la princesa. Y aquí vemos a... A Tyrius. Eh... Que sería la mano derecha del general Asgard. Eh... El... El guerrero... El mejor guerrero de... De la Zulis. Y... Nos pregunta si queremos echar un combate. Para... Para... Bueno. Para probarse el mismo. Y bueno. En este caso dije que no. Porque... Eh... Sería un poquito largo. Porque el combate es un poquillo pesado. Porque tiene cinemáticas. Eh... Cuando le quitas... Cierta parte de... De vida. Hay una cinemática. Luego tienes que quitarle otra vez. Un poquito más de vida. Otra cinemática. Y... Y bueno. No quería alargarlo más. Porque ya... Llevamos media hora. Y... Y la verdad. El juego tiene muchas cosas que mostrar. Pero... Y aunque no lo creáis. Lo estoy enseñando brevemente. Y lo estoy enseñando rápido. Hay... Más cosas. Hay bastante más. Y bueno. Voy a terminar. Pues... Con... Este vídeo. Pues en el coliseo de la misma ciudad. Hay un coliseo. Y aquí lo vais a ver. Donde podéis hacer... Podéis enfrentaros un poquito a los bichos y ganar dinero. Hay diferentes etapas del coliseo. Por ejemplo. Hay... 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 Hay fase 1. Fase 2. Y fase 3. O fase 1. No creo. Nada normal. Recuerdo. En este caso. Directamente no me ha dejado elegir. Me ha metido aquí en el coliseo. Y... 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 Puedes... Puedes... De los 6 personajes... Que tienes... Puedes... Elegir a... A 3. Contando que siempre puedes escutar a protagonista en jugar contra con uno de los magos. Por ejemplo. También puedes hacerlo. Que no vayas a él. Y esto es una forma también de subir... El nivel. Y ganar algo de dinerito extra. Si... Os quedáis corto con las... En las fases del modo historia. Como veis el nivel tampoco... Va más o menos a raíz. Son niveles 91 el que más. Y 86 el que menos. Llega a la antorcha... En el circuito de... De juego. Entonces... Le hago el... El ataque de Ventisca. Y... Bueno, ya aquí con esto activo... Encima del circuito... En el circuito de roped a la defensa. Como veis estoy perdiendo vida... Pero porque... Hay un... Un... Un curante que sí. que tiene todo el suelo en rojo vivo y pierdo vida. Y lo que tengo que hacer es matarlo rápido. Acabo de perder un cuadradito. Yo lo que hago cuando combato primero es me cargo de los de distancia, arqueros y magos. En ese orden haría los magos primero porque te puedes encontrar un curandero enemigo que te haga lo que me ha hecho. Después convierte el área dañina y en ese momento hace el suelo mismo de vaquitando vida hasta que no lo mates. La espada que llevo es muy recomendable. Ya os digo que tiene su habilidad especial. Todas las espadas que hay tienen habilidades especiales, sea el elemento, sea paralizar u otras cosas. Esta tiene su habilidad especial que cura. A medida que me vas haciendo tu daño, cura. Entonces ya te puedes imaginar si tienes mucha defensa y encima cada vez que pegas. es porque tengo 9.999 ataques con esta espada. Cada vez que pegas encima te curas. Pues ya os podéis imaginar la facilidad que os da para combatir. Es un cheto en toda regla, vamos. Bueno, para conseguirla hay que pasar ese juego dos veces. Se la avisó que no conseguiste disparar así o así. Y bueno, para tener la más 99 hay que pasar ese juego dos veces. Porque es más que cuando juegas la primera vez en modo de historia no puedes pasarte. Más 9 no puedes pasar. Entonces dejaré llegar a más 99. Tanto armadura como espadas. Como armas. Hay que pasar ese juego por segunda vez. Que no pasa nada tampoco. El juego está bien. Es un juego bueno, se puede repetir y tampoco es demasiado largo. No llega a 40 horas. Y bueno, hay otros juegos más largos que... Y a lo mejor no te da las ganas de volverlo a repetir. Este no pasa nada. La segunda vez, pensar que lo vais a pasar mucho más rápido. Es que la primera. Desde luego no vais a tardar 30 horas. A lo mejor tardáis 20. Puedes deciros algo. Bueno, aquí vemos un enemigo de nivel 158. La segunda vez que me enfrento al último jefe. Que no reveló el nombre. Se ha pasado el juego y... No, eso es impecable. Intocable. Es como contarle al final de una película a personas sobre un libro. El jefe cuando tú luchas a nivel 99. Pues el último jefe lucharás a 100... Me parece que tenía 138, 132. Por ahí iba a los tiradores a 132. Seguro. No, que por mucho que tú no puedes pasar de 99 los enemigos para que estén un poquito nivelaos a ti. O estar más desnivelados a ti. Le suben... El nivel... Como por ejemplo podéis ver este. Que tiene 156 de nivel. Me pega una hostia. Me deja a ti. Ahora activa una pompa. Como veis ahora... Me hace daño. Pero no me hace tanto ya. Me mira. 190 que me está quitando. Tengo 18.900 de vida. Con este personaje. A él no le hago casi daño. Porque... Tengo que romperle. Porque tiene defensa. Como parece que tiene... Tiene defensa... Para romperle la guardia. Su cuerpo es bastante duro y hay que romperle la guardia. Que se hace pues... Activando el... El fuego. El problema que ahora puedes hacer ataques especiales y combinados... Eh... Con el... 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 El pack dirección arriba. Cuando tengas las barras rojas de... De... De abajo de la vida. Tienes una barra roja que está brillando. Porque... Cuando tengas esto así, pues... Tú y tus... Y tú y tus compañeros. Tus personajes con los positivos. Pues podrás hacer esos ataques. El problema que no he podido hacerlo. Porque... Había un esqueleto... Brujo. Que me había silenciado los... Los... Mis personajes. Entonces no podía hacer los ataques. Ahora tengo que esperar. Ya me mató una vida por ello. Me tendré que esperar hasta que revivan los dos. Te falta. Que es la calista y... Yurik. O pasar por encima de ellos. Activando... Mi magia arcana. De la mano. Le activo. Pasas por encima y los revives también. Y... Y bueno... Y ahora... Y ahora... Veis que puedo... Te da para elegir los ataques que tiene. Este tiene... Meteoro. El meteorito. Que sería el ataque más grande. Esta tiene revivir. La jungla que sería... Silenciar a los enemigos. Revivir. Lógicamente. No sirve nada. Ese tío es físico. No sirve nada que lo silencie. A la princesa le he puesto que me ponga o escudo arcano. Que te saldrá una pumpa grande. Que encima te cura. Esa pumpa... Al tenerla encima te va a murar. Una vez pues después esta. Y no solo... Y... 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 Aquí no sé cómo me han podido matar a estos dos Pero bueno, voy a revivirlos Porque necesito que me lance el mago de fuego Yurik Me lance fuego Para poderle Romper la guardia Porque tiene cobertura ahora mismo Su cuerpo es muy duro y tiene cobertura Y en vez de quitarle 2000 3000 o 10.000 o 20.000 O 9.999 Que es lo máximo que le quita Le quitaba 900 o 700 Al tener la guabe alta Y mira, justo cuando se decide a disparar A disparar el fuego Pues ya estaba muerto Bueno, espero que os haya gustado Bueno, en el siguiente Bueno, en el siguiente Vídeo os haré un tour Por el online, que lo veáis Y si os ha gustado, ya sabéis No dudéis en suscribiros Y like Bueno, hasta luego Que vaya bien Deu ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.